Bueno pues señores, señores, vamos a cotizar, vamos a cotizar con música esta noche, porque la gente hoy viene a bailar, la gente viene a insultar esta noche. Queremos saludar al pequeño Alvin, al pequeño Paco y al pinche Gaby, toda la banda de los desastrosos huepas. Vamos a bailar señores rápidamente, el número que nos dice se llama Cetipul. Ándale señores, vámonos a la pista, vámonos a bailar este tema que nos dice se llama Cetipul esa noche. ¡Venga el sabor! Se llama el ángel del amor. Te conocí sin querer, tu llorando por amor. ¡Qué bonito tema! Se te nota en tu carita El fantasma Tus ojos cristalinos, lloros Te pregunto si todo está bien Me viso llorando Estoy sufriendo por él Tú llorando por él y yo por ella Sabor juntos los dos caminando El dulce de amor, el dulce de amor sincero Tú llorando por él y yo por ella No correspondidos en el amor Somos olvidados por el ángel del amor Es de bajo Vámonos a bailar Sonido de los barrios de Puebla Sensación Tú llorando por él y yo por ella Sabor juntos los dos caminando El dulce de los barrios de Puebla En especialización En busca de amor sincero Estoy llorando por él y yo por ella No correspondidos en el amor Somos olvidados por el ángel del amor ¡Oye, qué sabor sabroso! ¡Oye, qué sabor sabroso! Dance your ass off to the spunky music Dance your ass off to the spunky music Dance your ass ass off Dance your ass ass off Get your ass goodbye Dance your ass ass off You gotta move your butt And get your ass goodbye